¿Qué tal cuervos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un buen domingo, espero no venir a arruinárselos, espero que no sea de esa manera. Hay novedades acerca de San Lorenzo. Antes de empezar con este video, no quiero dejar de repudiar todo lo que pasó en la cancha, lo que pasó fuera de la cancha, los socios que fueron robados en los alrededores, el apriete que hubo por parte del gestito de Monarris a los plateístas de San Lorenzo, lo hablamos también en el video. No quiero dejar de repudiar eso, ayer no hice video, porque ya había hecho varios videos del día sábado, también emocionalmente un poco afecta a San Lorenzo, entonces dije, bueno, mejor hoy sábado no hago, y terminé grabando hoy. Acordate del sorteo del canal, si llegamos a 7.000 suscriptores, al final del video, para hacer más dinámico el video, te dejo cómo te podés anotar, en la descripción está todo. Y bueno, quiero preguntarte, vos, ¿cómo pensás que se puede salir de esta situación? Quiero que me comentes y que te expreses libremente, y algún que otro comentario que vea, lo terminaré contestando en el próximo video, y vamos haciendo seguida y vuelta acerca de qué pensamos que puede ser lo que solucione este momento. ¿Qué puede ser lo que solucione este momento de San Lorenzo Almagro? Quiero leerte en los comentarios. Ayer ganó Central Córdoba, le ganó Independiente, y eso hace que San Lorenzo quede puesto número 25 de 26 equipos, una campaña de descensos prácticamente, si bien sabemos que el tema de descensos está liviano por ahora, que entre que no hay descensos y cuando empiece se van a ampliar los equipos, van a ser 28 equipos ahora, bueno, cuando empiece a ser más fuerte el tema de descensos, San Lorenzo tiene todos los boletos para irse, porque ¿quién nos asegura que no va a ser una campaña como esta? Hoy por hoy también es difícil de hablar ciertas cosas en cuanto al futuro de San Lorenzo como el mercado de pases, porque en realidad San Lorenzo no tiene autoridades. Si te pones a pensar, las autoridades que tiene son interinas. Los que vinieron a tomar decisiones en este momento empeoraron algo que ya estaba muy mal, porque a Rezegor empeoró absolutamente todo, Tineri empeoró absolutamente todo, entonces hoy por hoy es interinato y vienen de vuelta los mismos que nos metieron en este barro, ¿no? Entonces, y hay que pagarle a Palestino por Pablo Díaz, vamos a ver cómo hacen. Pero bueno, hoy dije, tengo que grabar videos sí o sí porque juegas a San Lorenzo contra el Docibi el día martes. Entonces, parece increíble, ¿no? Porque terminó ese partido y dijimos, bueno, por lo menos una semana. No, ya el martes a las 7 y cuarto de la tarde estaremos jugando Mar del Plata contra el Docibi. Y te quiero contar que hay dos bajas seguras para ese partido. Una es la de Cristian Zapata que llegó a las 5 amarillas contra Gimnasia y otra es el expulsado Ezequiel Cerruti en el mismo partido. Y hay tres jugadores en duda, uno es Rojas con un golpe, Fernández Marcau, toda la banda izquierda está en duda, también está medio lesionado el chico, y también está en duda Herrera. Así que esos son los tres que están en duda para jugar contra... Son chicos, probablemente terminen llegando, ojalá que sí, pero están en duda para el partido que viene contra Aldocibi y otro que está en duda también es Donati. Vamos a ver si termina jugando o no porque no se informó mucho tampoco. Así que eso es un poco el panorama contra Aldocibi. Quiero que ganen como sea y que después, callados todos, porque ya ganan un partido, se piensan que son los mejores del mundo, salen a hablar a criticar a todos y están casi últimos. Mauro Zeto pidieron ustedes que no habló, habló justamente ese partido contra Bob Cruz y después se llamó silencio. Lo bien que hace, pero debería hacerlo también en la victoria, porque la verdad que parece ridículo, y lo tengo que decir con todas las letras. ¿Qué hace Mauro Zeto todavía tomando decisiones en San Lorenzo después de traer a Paolo Montero? Son cosas que no puedo entender y no se las puedo aplicar tampoco a ustedes porque no las entiendo, no las entiendo para nada. En este contexto en que San Lorenzo está inhibido, que no tiene autoridades, que te conté esto, bueno, el medio mundo azulgrana saca a la luz que San Lorenzo está buscando a Novillo. Me parece loco que San Lorenzo busque refuerzos en este contexto. Te lo cuento porque es lo que sale. Novillo, yo sé un poco su situación, el pase pertenece a Belgrano, y en realidad Racing tiene una obligación de compra si llega a una cantidad de partidos. Es cierto que igual San Lorenzo, sea quien sea el técnico, el presidente, el vicepresidente, necesita centrales porque tiene muy pocos. Pero bueno, me parece una locura que son refuerzos en este momento tan complicado de San Lorenzo, ¿se me entiende? Entonces, eso es un poco lo que surge. Novillo tiene 23 años, si no me equivoco, es un chico. En Racing, a ver, tampoco es que tuvo tantas chances, pero bueno, mide 1.90. Veremos, también para mí es un tema también de representantes que por eso se le termina pagando a Pablo Díaz, a Palestino por Pablo Díaz, y que sí, a la joda de traer los jugadores que terminan trayendo todo este último tiempo. Hoy estoy recontra negativo, pero creo que estamos todos en la misma sintonía. No espero más nada de esta diligencia. Con respecto a la cocina que le dejé, lo único que espero es que se vayan. Es lo único que espero, y no sé quién puede venir, la verdad. No sé quién puede venir, pero no sé si peor que esto hay algo. No sé si existe alguna peor diligencia en el fútbol argentino que la que tiene hoy, por hoy San Lorenzo Almagro. Y desde acá también quería decir esto. Un abrazo muy fuerte para Silo Rosané, porque no la estaba pasando bien, está totalmente borrado el San Lorenzo, no está borrado, está suplente, no entra para nada, no es opción. Ojalá que sea opción para entrar contra el 2i, pero el pibe no está bien, así que no está bien porque no juega. Entonces, desde acá, desde mi espacio, desde mi pequeño espacio, un abrazo para Silo Rosané. Me pone muy triste que el equipo siga siendo el mismo que pierde. Que pierden y da igual, porque el equipo va a seguir siendo el mismo. Me parece lamentable que un pibe como Rosané que salió, no le den las oportunidades. A ver, desde el club dicen que no está vendido. Sabemos cómo se maneja San Lorenzo cuando alguien está vendido. Afuera te inventan el COVID como se lo inventaron a Matías Palacio dos veces. ¿Se acuerdan que ni los pibes lo creían? Y te borran. Entonces, sabemos que con Silo Rosané puede pasar lo mismo. Pero bueno, como de adentro del club surge que no está vendido, vamos a decir que no está vendido. Por más que en diciembre sabemos que se va la MLS y ya está. Porque ya también lo dejaron sondear. Entonces, me pone triste la situación de Rosané. Siento que debería ser titular. Siento que deberían ser titular muchos otros. Estos cinco partidos debería jugarlos con otros jugadores. ¿Por qué perdiste? Porque vas casi último y tiene que haber consecuencias. No puede ser que perdés y no hay consecuencias. No sé en qué equipo del fútbol argentino pasa eso. En San Lorenzo nada más. Entonces, nada, sé que Rosané no está bien y le quiero mandar un abrazo de este espacio. Y es para mí una vergüenza más de lo que pasa adentro de San Lorenzo. Es un momento de pensar, de plantear profundamente qué es lo que pasa. Tenemos por delante una marcha el día 30, que es el día del hincha. Ahora, me parece que el día del hincha debería reivindicar al verdadero hincha de San Lorenzo Almagro. Al que sufre cuando San Lorenzo no va mal. Al que en su momento se opuso a algo que estaba mal. Entonces, hoy por hoy las cosas están muy mal. Y tiene que ser un buen momento el día del hincha. Porque no nos podemos expresar de ninguna manera para poder expresarnos. No lo de Iberense, no lo de nada. Pero expresarnos y dejar sentado que lo que se está haciendo en San Lorenzo está muy mal. Y que no lo podemos normalizar de ninguna manera. Y que tiene que tener consecuencias. Así como las hubo con otros, que yo no pertenezco a ningún partido político. Siento que ahora también tiene que haber consecuencias. Cualquiera que le quiera hacer daño a San Lorenzo Almagro. Y ahora no es que se lo quieren hacer. Que se lo hicieron y de una manera tremenda. San Lorenzo está puesto casi número último. Está puesto número 25 de 26 equipos. Y hoy Arsenal gana queda a un punto del último puesto. San Lorenzo no tiene un contrato firmado como otros clubes de la primera división. Que si queda un puesto número entre el 20 y el 26 es entendible. Porque no tiene el presupuesto que otros. San Lorenzo superaba hasta muchos otros equipos grandes del fútbol argentino. En cuanto a contratos firmados. Entonces, por un lado tenés contratos firmados altísimos. Y por el otro quedás casi último. Eso habla del vaciamiento que sufre San Lorenzo. Eso habla del vaciamiento que sufre el club. Entonces, no se puede permitir más. Y tiene que ser un momento de plantar bandera de acá en más para decir. Basta de esto. Pero, sacando esto, ganen contra los Sibis. Ganen lo que queda. Ganen. No queden últimos. No manchen más la camiseta San Lorenzo. Quedamos afuera de absolutamente todo. Y siento bronca y dolor por todo lo que hicieron este semestre. Que fue papelón tras papelón. No me olvido del partido contra Unión. No me lo olvido. Es un papelón el momento de San Lorenzo. Pero, no quiero quedar último. No quiero quedar último. En definitiva. Eso es un poco lo que siento con este momento. Y quiero que vos me cuentes en los comentarios también qué es lo que sentís. Es un momento difícil. Es un momento muy difícil. Es un momento muy difícil. Y hay muchas cosas que dan bronca. Y cada vez más bronca de lo que sufre San Lorenzo. Porque lo estamos viviendo en carne propia. Si el otro día yo estaba en la sur. Cuando ves del otro lado. Por imágenes. Por tweets. Por lo que sea. Lo que pasa te duele. Te duele y te da bronca. Te da mucha bronca. A los que fueron. A los que sufrieron lo que sufrieron en la platea norte. Por parte del dedito acusador de Monarris y todo lo demás. Les mando un abrazo. Un abrazo. Y nada. Sorteo. Y nos vemos en el próximo video. 7000 suscriptores. Sorteo. Esta chomba de San Lorenzo. Una nueva. Y al segundo puesto. Un barbijo oficial del ciclón. Este mismo. Participar tenés que seguirme en Instagram. Darle me gusta a la publicación que te dejo en la descripción. Etiquetar a dos amigos. Y estar suscrito en YouTube. Con eso. Y comentando el video del sorteo. Que te voy a avisar con mucho tiempo. Cuando va a ser. Cuando lleguemos a los 7000 suscriptores. Antes de Navidad. Sortearemos la chomba y el barbijo. Así que. No te pierdas el sorteo.